El material lean. Por eso es bueno leer el material. Si tienen el material impreso o grabado, usen su material en preparación para el día 14 que es la clase de ustedes. Graben, escuchen. Entonces el día del examen va a ser todo mucho más fácil. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos, que yo pueda ayudar hoy en nuestro último día de clase y algo que yo pueda ayudarles a entender o que pueda sacarles alguna duda? Por favor, me gustaría que puedan decirme si tienen alguna duda. No hay dudas. A ver, a ver, Francisco. Ok. No hay pregunta. Bien. Entonces hoy vamos a hablar del comportamiento del hombre dentro de lo que es los grupos sociales. Y dentro del comportamiento que el hombre tiene, también el hombre va utilizando memoria, tipos de aprendizaje, y todo esto va a ir evolucionando. Desde los orígenes del hombre, siempre desde que la humanidad comenzó a existir, el hombre siempre se fue relacionando con otras personas, ¿sí? Para que de esta manera se fueran formando diferentes grupos o diferentes comunidades. Pero siempre se juntaban con aquellos que tenían ideales en común o con aquellos con los cuales ellos podían progresar, ¿sí? Entonces siempre se trabajaba junto porque había un bien común. Y fue así que fueron naciendo los grupos. Bien. ¿Qué son las relaciones humanas? Recuerden que de este material va a salir varias preguntas. Son las dedicadas a crear y mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, pero todo esto tiene que estar basado en reglas y ciertas reglas que todos tienen que aceptar, ¿sí? Siempre tiene que haber mucho respeto acerca de la otra persona. Y existen relaciones primarias y relaciones secundarias. Las relaciones primarias son de vital importancia y se establecen cuando las personas se relacionan entre sí por ellas mismas, ¿sí? Y ahí vienen las relaciones secundarias que éstas se originan por la necesidad de un servicio o una función que puede prestar una persona a otra. Entonces, cuando, recuerden que una relación primaria es cuando tratamos de buscar, yo busco a alguien en mi vida. Y en la relación secundaria es cuando necesitamos de ese servicio o de esa función de otra persona. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de relación es la nuestra entre ustedes y yo? ¿Es una relación primaria o secundaria? Explíquenme, no me pongan primaria o secundaria. Expliquen por qué piensan, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de relación es esta? ¿Primaria o secundaria? Expliquen por qué piensan, ¿qué tipo de relación es la nuestra entre ustedes y yo? Expliquen por qué piensan, ¿qué tipo de relación es la nuestra entre ustedes y yo? Expliquen por qué piensan, ¿qué tipo de relación es la nuestra entre ustedes y yo? Expliquen por qué piensan, ¿qué tipo de relación es la nuestra entre ustedes y yo? Exactamente. Porque ambos nos estamos prestando servicio, ¿verdad? Porque dice que una relación secundaria se origina por la necesidad de un servicio o función que puede prestar una persona a otra. Y en este caso, yo preciso de ustedes como alumno y ustedes precisan de mí como guía de un conocimiento. Entonces, nos necesitamos, tenemos un servicio mutuo. Gracias, Luz y Marco. Bien, y tenemos los grupos sociales. Una vez que la humanidad fue creada y comenzó a relacionarse, empezó a crear grupos sociales, ¿sí? Comenzaron a existir diferentes grupos sociales, que son agrupaciones de personas que interactúan entre sí, y rigiéndose en valores, normas, para lograr una meta compartida. Dirigiendo su esfuerzo, logran un objetivo con la certeza de que juntos pueden alcanzar de una mejor manera que individualmente. Entonces, ahora ustedes son un grupo, ¿sí? Tienen un grupo, el segundo A. Hay personas que no se conocen mucho personalmente, pero son parte de un grupo. Porque tienen una meta en común todos. Quieren ser médicos. Entonces, ahí están trabajando sobre esa meta en común para poder llegar un día a lo que es, lo que realmente quieren que es ser médicos. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene que tener un grupo? Primero, tienen los objetivos e intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a participar movidos por intereses y consideran que la relación grupal favorece el logro de ellos. ¿Por qué están todos dentro de un grupo? En este caso, tienen un grupo, ¿verdad? ¿Por qué están dentro de este grupo? Porque ustedes creen que dentro de ese grupo van a tener todas las informaciones que necesitan para poder lograr el objetivo que tienen, que es ser médicos. Entonces, todos integran este grupo con el fin de favorecerse. La interacción, ¿sí? ¿Qué es la interacción? Son las acciones recíprocas, son las que permiten el funcionamiento del mismo, ¿sí? Van interactuando todos juntos y van logrando sus objetivos, ¿sí? Luego de ahí vienen las normas por las que están establecidas en el grupo. Estas normas y pautas tienen que ver, por ejemplo, ciertas cosas que tienen que respetar y no pueden salir de esto, ¿sí? Entre todos van a respetar esas normas, van a respetar también quién es el que, en este caso, tienen un líder en el grupo, ¿sí? Tienen un grupo de WhatsApp, tienen un líder. Entonces, líder o delegado, como le quieran llamar. Y él pasa todas las informaciones necesarias para que el grupo pueda seguir. Siempre en base de respeto. Siempre. La base de todo grupo es el respeto. También está la identificación. Todos se van a identificar, ¿sí? Todos se identifican, ¿sí? Quienes se conocen unos más, quién trabaja más, quién aporta más información. Entonces, cada uno de ustedes se van identificando a su manera. Y luego la estructura, ¿sí? Cada integrante va ocupando un lugar. Ya sea en el grupo. Yo puse como ejemplo el grupo de medicina. Pero ustedes también tienen sus grupos, ¿sí? Sus grupos personales. Entonces, sea en lo que sea, ustedes hacen parte de un grupo. Y también los roles, ¿sí? Es el desempeño que cada uno tiene dentro del grupo al cual pertenece. ¿Alguna pregunta? Nada. Ok. Bien. Y tenemos tipos de grupos sociales, ¿sí? Tenemos seis tipos de grupos sociales. Primero están los grupos primarios, ¿sí? Que esto sería la familia. Está basado en afectos, el compromiso y la solidaridad. Son grupos reducidos. Quienes lo conforman no son intercambiables. Es decir, cuando uno se va, la relación deja de existir como la familia. Los grupos secundarios están formados por un gran número de personas. Lo que impide que la relación se establezca cara a cara. La unión entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no a vínculos afectivos. Entonces, acá la diferencia entre la primaria y la secundaria también es la afectividad. En el primario hay afecto. En el secundario no es necesario que haya afectividad. Los grupos de referencia son los grupos en los cuales las personas se vinculan a través de la profesión o del empleo, ¿sí? Y van compartiendo todos sus ideales. El grupo de pertenencia son los grupos al que uno quiere pertenecer, ya sea a un equipo deportivo como a un salón de lectura. Y luego tenemos los grupos formales, que aquí sus integrantes están encaminándose a conseguir propósitos determinados, ¿sí? Los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser temporales o permanentes. Y luego tenemos los grupos informales, ¿sí? Aquí estos grupos informales se establecen a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre los miembros. Y no cuentan con una estructura formal. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ser los grupos que los amigos nuevos que hacemos cuando nos vamos a algún lugar y conocemos gente nueva y nos relacionamos. Ahí podemos decir que hacemos parte de un grupo nuevo. Bien, ¿para qué necesitamos la memoria en la formación de estos grupos? Siempre recuerden que la memoria es la capacidad que tiene nuestro cerebro de guardar, almacenar, codificar, recordar, retener y posteriormente recordar datos e informaciones sobre experiencias de todo tipo, ¿sí? Entonces, recuerden siempre eso, que eso es la memoria, la capacidad que tiene el cerebro de guardar, había alguien que quería entrar, de guardar, de almacenar, codificar. Entonces, hoy recibo una nueva información. ¿Qué hago con esta información? Si yo ya tenía un conocimiento de esto, lo codifico, ¿sí? Lo recibo, lo reestructuro y lo voy codificando. Aumenta el valor de la información. Entonces, la memoria siempre tiene una respuesta. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? Siempre esa información está guardada en nuestro cerebro. Y aquí tenemos tipos de memoria, ¿sí? Cuando hablamos de la memoria, recuerden que solamente tenemos tres tipos de memoria. Memoria sensorial, que es la que trabaja con los sentidos. Memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memoria sensorial, ahí tenemos los cinco sentidos involucrados. Tenemos visión, memoria fotográfica. Vemos a alguien, yo recuerdo, yo sé que vi esa persona. No sé de dónde, pero entonces ahí está trabajando la memoria sensorial. Cuando siento un perfume o el olor de una comida que me recuerda a mi infancia o que me recuerda de un evento o un perfume. Cuando como algo y me recuerda de una etapa de mi vida. Cuando escucho una información. Cuando siento un toque en la piel. Entonces, cuando algo que tiene que ver con mi sentido activa, y esto no es que tiene un periodo de... No, no, no. Esto es por los sentidos. Entonces está almacenado, ¿sí? No existe una sensorial corta y una sensorial larga. Si registró, si fue impactante para la persona, está registrado. Entonces, la memoria sensorial. Cuando sienten un perfume o algo, recuerden que ahí están utilizando su memoria sensorial. La memoria a corto plazo es la que necesito ahora. Es la información que necesito para este momento. Única y exclusivamente para este momento. Y la memoria a largo plazo es la que recuerda todo, ¿sí? Todas las experiencias que fueron importantes y ahí se queda guardado para que después lo podamos utilizar en el futuro, ¿sí? Entonces, todas nuestras experiencias están en la memoria a largo plazo. Bien, ¿alguna pregunta acerca de las memorias? ¿Están escuchando? Me gustaría que escriban para que yo pueda ver si estamos interactuando, si me están escuchando bien, si tienen alguna pregunta. ¿Se entiende bien la memoria? ¿Los tres tipos de memoria? ¿No hay preguntas? Correcto. Ahora, si tenemos los tres tipos de memoria que son tan importantes, ¿qué pasa? ¿Por qué olvidamos algunas cosas? Muchas veces olvidamos. ¿No pasa eso con ustedes de que muchas veces olvidan? ¿No ha pasado que muchas veces olvidan? Me gustaría que interactúen en el chat. Olvidamos, ¿saben por qué? Porque imagínense qué pasaría si nosotros tenemos que recordar todo, todo lo que vivimos. Toda, toda la información. ¿No hay mucha basura dentro de todo lo que vivimos? ¿No tenemos mucha información que no vale la pena tener? ¿Qué piensan? ¿Por qué, Gabriel? No te recordás de nada. ¿Por eso tu memoria es horrible, Gabriel? Bueno, ¿sabes por qué, Gabriel? Cuando las cosas no son impactantes para nosotros, no recordamos, Gabriel. Por eso no tienen que preocuparse. ¿Por qué no recuerdo? Porque no tiene valor. Ahora, las cosas que sí tienen valor se recuerdan, ¿sí? Por eso dice que es normal tener olvido, ¿sí? Imagínense si nosotros vamos a estar todo el tiempo recordando todo lo que vivimos. Vamos a utilizar mucho espacio, muchísimo. Entonces, solamente recordamos lo que es importante, ¿sí? Y ahora, si ustedes, por ejemplo, si en el caso de Gabriel, que dice que no recuerda lo que comió ayer, tal vez esa comida no era tan rica, Gabriel. Tal vez, si estabas en otro momento, sí podías comer, ¿verdad? Sí, Ludmille, las cosas que son impactantes en nuestra memoria, sí las recordamos. A ver, ¿qué dice Betania? ¿Pueden haber casos de algo tan impactante? Bueno, aquí en este caso hablamos de un bloqueo emocional, ¿sí? En el caso de un trauma, y no es porque sea tan importante, es porque es traumático. Entonces, ahí se olvida Betania. No por la importancia, porque cuando hablamos de algo importante para nuestras emociones, algo que nos emotiva, sí lo recordamos. Pero cuando puede ser algo impactante, recordamos. Sí, realmente. Por eso cuando hablamos de memoria, nosotros tenemos que activar la memoria, ¿sí? Miren, recuerden que son actividades que tenemos que hacer, son ejercicios que tenemos que hacer. Porque si nosotros no activamos esta memoria, no vamos a recordar ni nada. Entonces, Delvania, vos que decís que no te recordás mucho de la infancia, porque no haces el ejercicio. Porque de repente si te pones a pensar en tu infancia, en algunas cosas, vas a comenzar a estirar. Ah, nunca chiña el hembrado. Y ahí estaba. Entonces, son ejercicios, ¿sí? Que tenemos que ir haciendo para poder traer a la memoria. Eso se hace mucho también en terapia de Albania, ¿sí? Cuando comienzas a recordar cosas de la infancia y el psicólogo pregunta, ¿qué más? ¿Y qué más? Y entonces ahí no recuerdo y, a ver, pensá para la próxima sesión, pensá un poquito más. Y la persona va pensando y en la próxima sesión dice, ah, yo me recordé de algo. Algo que a ella no le da importancia, pero es el que va a estirar más información. ¿Se entiende? Entonces, el olvido es tan importante como la memoria. Tan importante como la memoria. ¿Por qué? Porque si vamos a recordar todo, todo, no vamos a tener un espacio suficiente para poder almacenar lo que en realidad es importante. Seguimos. ¿Cómo se da el aprendizaje? Y esta es una parte muy importante también. Dentro de los grupos, ¿cómo vamos aprendiendo? ¿Qué es lo que nos motiva a que nosotros podamos ir aprendiendo? Recuerden que siempre, no solamente el ser humano, sino también algunos animales, van aprendiendo desde el vientre, ¿sí? Entonces, como psicóloga les puedo decir que desde que se formó el embrión, va recibiendo toda la información. Todo. Toda la información ese embrión va recibiendo, sea ella positiva o sea ella negativa. Entonces, los niños hoy en día nacen estresados porque las madres no tuvieron el cuidado en el embarazo o gestación de tener esa tranquilidad, de pasar a su niño esa tranquilidad. Entonces, gritos, agresiones, abusos de sustancia, todo eso el niño va asumiendo, ¿sí? Y después vienen los niños con tantos problemas que los padres dicen, mi niño es un problema. Nunca lo son. Siempre son los padres. Entonces, siempre tenemos que saber que vamos adquiriendo desde el vientre y vamos aprendiendo con nuestras propias experiencias que vamos teniendo en la vida. Porque cada vez que tenemos una experiencia, fijamos un aprendizaje, una próxima, fijamos un aprendizaje y cada vez vamos aumentando. Por eso, la memoria guarda, almacena y codifica. ¿Por qué? Porque eso es aprendizaje. Y se va renovando. ¿Y qué va pasando? Ya aprendí algo, pero lo reaprendo. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a aprender todo de nuevo. Entonces, aprendo, reaprendo, aprendo, reaprendo. ¿Sí? Nunca aprendemos todo. El aprendizaje es fundamental en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque sin ese aprendizaje, el hombre no podría desarrollarse bien. Entonces, algo que sí tienen que saber, que el aprendizaje es un proceso de vida. ¿Sí? Nacemos y comenzamos a aprender. Y ese aprendizaje termina el día que morimos. Cuando la muerte llega, terminó el aprendizaje. Bien, aquí tienen algunas técnicas para que el aprendizaje pueda ser positivo. Siempre tiene que haber un guía, ¿sí? Un guía y un interesado. En este caso, hoy, en este momento, el guía me tocó ser a mí. Podría ser alguno de ustedes. Y los interesados son los que están prendidos en la clase. Entonces, soy el guía, ustedes los interesados. Al inicio, siempre se necesita alguien que nos guíe, ¿sí? Para que nosotros podamos engancharnos y seguir. De repente, hoy, esto que estamos aprendiendo de la memoria que ya hemos hablado, ustedes lo van a pasar a otra persona. Entonces, ustedes van a ser el que está dando el conocimiento y otro lo está absorbiendo. También debe estar integrado con otros conocimientos. Ustedes ya saben básicamente algo y lo van agregando. Para que pueda haber un buen aprendizaje, también tiene que haber un buen ambiente. No tienen que haber distractores. Tiene que estar un poco de silencio. Puede haber una música agradable. Algo que me pueda ayudar. Y también necesito un tiempo adecuado para ir guardando cada conocimiento. En este caso, en esta última hipótesis, quieren ser médicos y necesitan siete años de trabajo y conocimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan decir, ah, soy médico y tengo este conocimiento. Recuerden, la base del aprendizaje tiene tres pilares también. Tres pilares fundamentales. Tiene la parte cognitiva, la parte emocional y la parte motora. ¿Sí? Esas tres áreas tienen por completo el aprendizaje. Si esas tres áreas no están involucradas, no existe un aprendizaje. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva me va a llevar al pensamiento. Voy a pensar si lo que estoy recibiendo realmente es tal cual. Voy a sentir. ¿Sí? Voy a analizar. Se van a mezclar mis emociones. Y voy a darme cuenta si es o no. Y voy a ejecutar. Y ahí está la parte motora. Por eso, siempre hay un triangulito como este que está acá con una persona. Pienso, actúo, existo. Pienso, existo, pienso, actúo. Pienso, actúo, existo. Entonces, ese triángulo puede comenzar por donde ustedes quieran. Pero siempre para que exista un verdadero aprendizaje, estas tres áreas tienen que estar en contacto. ¿Sí? Las tres. Nunca se olviden. Si quedó un área sin que realmente pueda desenvolverse, entonces el aprendizaje no existió. El aprendizaje existe con tres áreas. Vuelvo a repetir. Afectiva, cognitiva o motora. O motora, afectiva, cognitiva. No importa. Lo importante es que tienen que estar involucradas esas tres áreas para que el aprendizaje sea positivo. Y nosotros tenemos lo que llamamos un cerebro triuno. ¿Por qué? Porque este cerebro funciona tres en uno. ¿Sí? Esta fue una propuesta que hizo Paul Maglian y él explicó la función de estos tres cerebros que trabajan de forma separada. Tenemos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el neocortex. ¿Sí? Entonces, por eso se llama cerebro triuno. Y vamos a ver cuáles son las áreas de cada uno. Recuerden que esto va a caer en el examen. ¿Sí? El cerebro es lo que nos ayuda a nosotros a pensar, reaccionar y a funcionar. ¿Sí? Es una de las... Ay, toqué algo que no tenía que tocar. Bien. Esta es una de las estructuras más importantes que tenemos para que nosotros podamos realmente ser lo que llegamos a ser. El cerebro reptiliano, él no está en capacidad de pensar. Recuerden, el reptiliano no piensa. ¿Sí? Cuando el estado del organismo así lo necesita en los seres humanos, este cerebro es el que incluye la conducta de anidarse o aparejarse. No piensa. Actúa. ¿Sí? Entonces, aquí sería cuál área del aprendizaje. La motora. Porque actúa. Ahí tenemos el... También el proceso del reptiliano es controlar nuestra respiración, el ritmo cardíaco, nuestra presión sanguínea, y también con la contracción de nuestros músculos. ¿Sí? Aquí tenemos el cerebro límbico. El cerebro límbico es el que está compuesto por un conjunto de estructuras y la función está relacionada con las respuestas emocionales. Ya sea el aprendizaje, ya sea el aprendizaje, la memoria, ¿sí? Nuestra personalidad. Nuestra personalidad, nuestros recuerdos y, en definitiva, el hecho de ser como somos. Entonces, todo esto tiene que ver con el cerebro límbico. Entonces, este cerebro límbico está relacionado con qué? Con el cerebro límbico es el que está relacionado con la parte afectiva. Y ahí tenemos el neocortex, que es el que se encarga de trabajar con los hemisferios. Sabemos bien que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que se encarga del lado derecho de nuestro cuerpo. Y el hemisferio derecho es el que se encarga del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y cada uno de ellos tiene una función muy importante en el aprendizaje. El izquierdo es el que está relacionado con el lenguaje. Por eso, cuando hay un accidente o un traumatismo ucraniano, tenemos que ver cuál es el área que está afectada para, de esa manera, poder saber cuál es la reacción que va a tener en la persona que sufrió el accidente. Y el derecho es todo lo que tiene que ver con los reconocimientos, con las imágenes, es el lado artístico también del comportamiento. Bien, entonces, volviendo a la diapositiva anterior, que el aprendizaje tiene tres áreas. Afectiva o puede ser motora, cognitiva y afectiva. Recuerden, reptiliano, motor, límbico, emoción, cortex, cognición. Hagan ese tipo de ejercicio y ese tipo de unión ustedes. Yo se lo estoy diciendo para que los puedan entablar. Entonces, ya casi finalizando nuestra clase. De una manera general, desde que el hombre existe, siempre se ha relacionado con otras personas, ¿sí? Y va aprendiendo. Y todo lo que va aprendiendo de estos grupos lo va almacenando en la memoria. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a servir para desenvolverse durante la vida. Siempre recuerden quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Esa es una pregunta que siempre se tienen que hacer en toda la vida, ¿sí? De dónde vengo y para dónde me voy. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Qué pasó? Chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí? Ah, sí. Yo pensé que yo me perdí. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, necesitamos relacionarnos, Lucimar. Necesitamos los grupos para poder crecer. Si quieren desactivar sus micrófonos para poder hacer preguntas o algo. Me gustaría escucharles un poquito. No solamente necesitamos relacionarnos, sino que de toda relación siempre aprendemos algo. Eso tienen que saber, ¿sí? Que siempre estamos aprendiendo y siempre vamos a tener esas áreas que nos van a ayudar a tener el aprendizaje. ¿Entendieron? Mi pantalla está linda. No, lo que pasa es que me perdí, me fui, no sé dónde me metí. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos faltan siete minutos para que termine la clase. Si tienen alguna duda para el examen, recuerden, yo le voy a pasar esta clase a Luca. De esta clase va a caer bastante. Gracias, Lucimar. Ustedes son maravillosos, ¿sí? Ha sido un placer trabajar este semestre con ustedes. Y si Dios lo permite, nos encontramos en el cuarto semestre. Si tengo la oportunidad de guiar nuevamente un trabajo bioético con ustedes, si así la facultad lo permite y los alumnos lo quieren. Y si Dios lo permite, ahí voy a estar para poder interactuar con ustedes. También voy a sentir saudades, porque los viernes ya no voy a tener que levantarme tan temprano. Yo también les agradezco mucho por estar ahí, ¿sí? Ahora pueden continuar durmiendo, porque ni siquiera quisieron quitar sus dedos debajo de la cama para escribir. Gracias, Lucas, por toda la ayuda, ¿sí? Ustedes también. Gracias por hacer parte de mi vida, porque queriendo o no queriendo fueron parte de todos mis viernes a las siete de la mañana. Gracias por todo. Cuando necesiten, pueden hablar con Luca. Recuerden que soy la psicóloga de la facultad, y es un servicio gratuito que la facultad les fornece a todos los estudiantes de medicina. Entonces, cuando necesiten conversar, no importa dónde estén, podemos programar una conversación a través de Skype, a través de Zoom, a través de Google, por lo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, igual, aunque van a tener este tiempo de ferias, voy a estar trabajando de la misma manera. Un placer conocerlos. Un beso. Que tengan un excelente examen final. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.